La música romántica de los años 60 y 70 en las voces más representativas de su género tendrán un espacio en la Feria de las Flores. Serán 12 artistas en tarima que evocarán recuerdos con sus melodías. Una de esas voces es Janet. Yo creo que va a ser un gran, gran concierto con muchísimos artistas, con muchísimas canciones de nuestra época. Y yo creo que este va a ser el concierto más grande de la música de nuestro género que se ha hecho jamás en Medellín. El cantante argentino Jerónimo, una de las voces masculinas referentes de la música romántica, también hace parte de la cuota artística. Medellín es muy especial para mí. Quiero mucho esta ciudad, quiero mucho la gente. En sus dos días, el Festival Bésame será el evento ideal para disfrutar clásicos. Los conciertos serán los días 6 y 7 de agosto en el Centro de Espectáculos La Macarena.